hola sean todos bienvenidos a mi canal cocinando con amor receta en el día de hoy vamos a preparar un delicioso y rico batido verde super fácil y sencillo así que quédate hasta el final que te voy a enseñar los ingredientes y el paso a paso vamos a utilizar medio vaso de agua un pepino sin semillas un pedacito de jengibre dos manzanas verde un manojo de perejil liso tres tallitos de apio y zumo de limón en medio vaso de agua este batido es aproximadamente para dos personas añadimos el apio añadimos el jengibre añadimos la manzana verde el manojo de perejil liso vamos a añadir pepino añadimos el zumo del limón y de esta manera me quedó este rico y delicioso un batido verde yo me lo voy a tomar en ayunas durante siete días es súper bueno porque te ayuda a limpiar todo tu cuerpo y va jabuloso porque te ayuda también a perder peso así que se los recomiendo que lo preparen en la cajita de descripción recuerden que voy a dejar todos los ingredientes que utilizamos para preparar este batido si han llegado hasta el final de este vídeo los invito a que sean tan amables me apoyen suscribiéndose en compartiendo los vídeos comentando y dándole like nos vemos